¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 Hoy me voy de borrachera, hoy me voy con los corretas Levando el vaso y grito en alto, alto estoy de tener que amontar Hoy me voy de borrachera, hoy me voy con los corretas Levando el vaso y grito en alto, alto estoy de tener que amontar Al costo hay que tener que abordar Un arma en la nuca apunta al precipicio La única opción que queda es correr cara al abismo Suena el disparo ante las manos y pies No queremos añadir mano fiel en cara No existe luz cuando no dejan de ir No existe motivo para la esperanza Cuando la sangre se viene a brotar De las heridas abiertas Así lo que es fuerte no ser de inocente Cada letrido ofrece el dolor al fin El infierno en el paraíso Dejarle como animales de Dios Cuando la sangre se viene a brotar De las heridas abiertas Seremos mártires sin miedo a volar Imposible describir El sabor de la impotencia Cuando se encierne la mecha Anhelando el momento De que todo estalle fuera Vuelva a nacer ¡Hasta la próxima amigos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ruido! ¡Nosaltres! ¡Lequeror! ¡Ilvio de pérdida! ¡El primer row makeup preparado! Un sueño